hola amigos y amigas estoy aquí para presentaros mi nuevo proyecto estoy súper emocionado y con mucha ilusión va a estar en una página que se va a llamar manuchime.com y yo sé que con tu ayuda vamos a crear la mayor comunidad de skate de habla hispana no te voy a poder contar todos los detalles en este vídeo pero con lo que te voy a contar yo sé que te va a dar ganas de formar parte de la familia chimes una familia que sabes que siempre nos hemos motivados unos a otros para no dejar de patinar además vamos a aprender muchísimos trucos con un método que yo aprendí hace unos años y que sabéis que desde hace cuatro años que estoy subiendo vídeos a youtube he aprendido y os puedo garantizar más trucos ahora que cuando era joven porque vamos a llamarlo método chimes os voy a enseñar con mi método cómo puedes aprender cualquier truco de skate pero tienes que ir poco a poco desglosando ese truco y aprender muy bien los trucos básicos para después aprender los trucos más difíciles de una forma más rápida pues ese método el método que yo utilizo y que me veis en muchos vídeos lo vas a aprender aquí en esta comunidad porque te voy a subir tutoriales y que tú con esos vídeos tutoriales puedas empezar a practicar ese truco que quieres aprender me hagas llegar los vídeos donde tú te has grabado y yo revisar esos errores para que con mi ayuda ese tiempo de aprendizaje sea más corto y puedas pasar a un truco nuevo ya sean trucos de street de rampa un track o un truco que tú quieras aprender de otra modalidad sabéis que el 28 de mayo cumplo 47 años te lo dejo caer porque si luego me quieres felicitar por las redes sociales pues bueno empecé a patinar a los 10 años y hasta los 47 nunca he dejado de patinar ni un año por ningún motivo ya fuese cuando estaba estudiando en la enseñanza obligatoria luego en la universidad tampoco dejé de patinar porque el skate era lo que me daba esa fuerza para seguir estudiando y aplicar ese esfuerzo en los estudios después tampoco dejé de patinar cuando empecé a trabajar supe encontrar un hueco cada día para sacar aunque fuese media hora para patinar e irme a casa nuevo luego tuve hijos tampoco dejé de patinar con mi mujer siempre ha sido un apoyo pues todo eso que yo he vivido y cómo me he organizado en cada etapa que es en algunos casos muy personal sí que es verdad que lo vamos a hacer en unos directos más privados donde vamos a estar los skaters que formemos la familia chimes otra cosa que quiero hacer son todos los meses un sorteo porque si me dais el apoyo de alguna otra forma yo quiero haceros llegar ese apoyo que dais a la comunidad una va a ser con sorteos este primer mes de junio va a ver el sorteo de una tabla power peralta del skater andy anderson y estoy preparando otro sorteo para el mes de julio pero además los que apoyéis la comunidad vais a tener un descuento extra para gastar en la tienda de monarch supply que sabéis que es la tienda que formé con mi mujer los que hagáis algún pedido en la tienda tendréis también algún detalle algún regalito y que quiero intentar yo también con eso que el descuento junto con ese pequeño detallito que yo te mande pues que esa suscripción mensual no se te haga tan cuesta arriba que al final tú me des el apoyo pero yo intenté devolvértelo de otra manera ok amigo otra cosa muy importante y que me gusta mucho ya yo creo que por eso merece la pena voy a crear una comunidad de momento va a ser en telegram y por telegram vamos a estar en contacto sobre todo para informaros de dónde voy a ir a patinar por si algún amigo vive cerca y quiere patinar conmigo también de próximos eventos vamos a hablar de trucos para que algún amigo que haya conseguido hacer el oli el flip pues también le puede ayudar a otro amigo de la comunidad para que al final aprendamos más rápido no lo pasemos mejor nos conozcamos y nos pongamos cara nunca os he visto y por eso también quiero hacer aunque sea una vez al mes una videollamada grupal para hablarnos para conocernos y que esa comunidad de esa forma estemos más cercanas ya que muchos somos de españa pero hay una gran cantidad de amigos desde argentina chile colombia ecuador brasil y algún amigo que vivís en eeuu así que para todos vosotros esta comunidad yo creo que va a ser una pasada porque vamos a estar más unidos de momento muchos de los viajes que voy a hacer van a ser por españa pero de verdad estoy muy motivado y voy a luchar mucho para en algún momento poder ir a patinar a vuestros países argentina chile a méxico y llamarlos para que me recojáis en el aeropuerto y antes de ir al hotel ir primero a patinar con vosotros y bueno amigos si esto os ha gustado os digo que aún va a haber muchas cosas más por eso abajo te dejo un formulario donde tienes que poner tu nombre y tu apellido también si puedes tu email y me gustaría un número de teléfono porque es eso porque sabéis que yo utilizo mucho las redes sociales y como todos siempre hay un móvil que quiero hacer ya que tú te has apuntado ahí para de momento decirte cuando es la apertura de esa gran familia de la familia time de la esa comunidad que os digo yo que va a ser vamos a hacer juntos la mayor comunidad de habla hispana de skate yo poderte mandar un vídeo corto primero dándote las gracias por haberte apuntado a esa lista y por estar interesado y segundo para mandarte una frase de ánimo de motivación para que no dejes de patinar nunca porque sabéis que como el skater jay adams decía no dejas de patinar porque te haces mayor sino que te haces mayor porque dejas de patinar nosotros tenemos nuestro lema skate a fuego skate para toda la vida bueno amigos un abrazo muy grande un beso de vuestro amigo manu y yo ahora me pongo a patinar acuérdate regístrate y en nada te estoy avisando de que empieza la mayor comunidad de skate de habla hispana y nos vamos a conocer nos vemos y